No han tenido cambio en los últimos 50 o 60 años. Es un país que, ustedes saben, que ha tenido una dictadura como la de Estruebla. Y después del advenimiento de la democracia absolutamente controlada, todo lo que vimos a partir de ese momento ha sido una comunidad política, económica, iniciativa, jurídica, pro-política incluso, de la misma línea. Es decir, el dominio del Partido Colorado, casi sin interrupción, el dominio permanente del Partido Colorado, son distintas variables, una variante un poco más abierta, más abierta, pero básicamente en la misma línea, con un nivel absoluto de control interno de todos los estamentos políticos, control de las fuerzas de seguridad, de las justicias, de las administrativas. Básicamente las progresías, las oligarquías paraguayas históricas que se han perpetrado en el poder se han mantenido con distintas variables. Y con las contradicciones en general que ha habido, han sido contradicciones para el control y el dominio de esa estructura de poder y no para utilizar esa estructura de poder para producir cambios. El otro elemento que tienen los gobiernos, sucesivos gobiernos que ha habido en Paraguay, es que han sido absolutamente pro-imperes, es decir, muy ligados al dominio norteamericano. Y básicamente este gobierno, este gobierno actual, de Duarte, es uno de los que más permeables ha sido a la influencia norteamericana en el territorio paraguayo. Los Yantis tienen varios miles de marines asentados en el territorio paraguayo con una ley que hace muy poquito los protegía de inmunidad, absoluta inmunidad para producir cualquier delito de orden común dentro del territorio paraguayo. Han construido una pista inmensa de aterrizaje del chasco paraguayo, juntando con Bolivia, donde puedan poder operar aeronaves de gran borde, de modo que puedan exportar rápidamente tropas a cualquier lugar. Y en ese marco es donde se desarrolla una lucha durísima, un enfrentamiento de clases sociales, básicamente, casi sin mediar la referencia de lo que puede haber ocurrido en otros países latinoamericanos, y en ese sentido, un campesinado mayoritario, pobre, muy pobre, pobre de todas las pobresas, de una unidad muy ligada a los poderes extranjeros, que por intermedio de sus estructuras políticas, el Partido Colorado, tiene un dominio altísimo. Entonces, el campesinado, digamos, con un altísimo nivel de conciencia, bastante organizado, para ver más organizadas, en ese sentido, con varias organizaciones campesinas, que pelean muchísimo solamente por la posesión de la tierra, sino además contra la posibilidad de que estas tierras sean, hay una injerencia muy grande de los grandes terratenientes paraguayos, que pretenden el dominio de las tierras, para otro tiempo, dos, el otro, el arte, el sol, que es materia de otra charla, pero bueno, en ese marco se desarrolla también. ¿Cómo llegan estos compañeros a la Argentina? La Argentina, se produce en el 2003, el secuestro de la señorita Cecilia Cubas, la hija del anterior que se llama Cubas. El presidente Cubas, a su vez, había sido sindicado, y había estado abusado, normalmente, ante la justicia, por ser el autor intelectual de la muerte de su competidor, dentro del Partido Paraguayo, que era Argania, un magnicidio que se produjo en pleno centro de Paraguay, y cuyo autor intelectual, en su momento, fue el papá de esta chica que posteriormente se encontró el asesinato. Esto lo dejo porque vamos creando algunas cosas antes que nada. El secuestro y la muerte de esta chica no tiene que ver, en absoluto, con esta lucha que yo venía comentando entre el capricinado y la alta burguesía de los terratenientes paraguayos. No tiene nada que ver con esta lucha de las clases populares y nacionales paraguayas contra el imperio yán, que se hacen tardar. La muerte de esta chica tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con contradicciones internas dentro de las mafias, de la oligarquía paraguaya, dentro de las escrituras del narcotráfico, tiene que ver con otra cosa. Lo cierto es que la muerte de esta chica es utilizada desde un primer momento para incriminar a los sectores que se van localizando, a los sectores campesinos que se van organizando dentro de Paraguay. Y así se incrimina, se acusa públicamente, políticamente, por medio de la prensa, después vamos a ver las recorrupciones jurídicas de esto, al Partido Patria Libre, que tiene a lo que ver por el de acá, claro, ya que se las moja. El Partido Patria Libre es un partido integrado básicamente por campesinos paraguayos, y a otros integrantes de los movimientos campesinos que hay en Paraguay. Existe una persecución muy grande contra el Partido Patria Libre antes se llamaba Movimiento Patria Libre, pasó a ser partido porque además sacó personalidad política y participó en las últimas elecciones del Paraguay. Existió, desde antes del secuestro de Cecilia Cúas, una escalada violenta muy grande contra el Partido Patria Libre y el Movimiento Campesino Paraguayo. Para que tengan una idea, los últimos seis años, siete años, han muerto más de 200 campesinos, víctimas de las represiones llevadas adelante por las estructuras paramilitares de las oligarquías paraguayas. Hay una estructura que sería muy comparable a lo que se llama los paracolombianos, que se llama la Comisión de Protección de Seguridad Subciudadina, se la conoce como Comisión Garrote. Son los tipos que operan en las poblaciones, secuestros, matan, torturan, hostigan en general a las fuerzas que se van organizando en el Paraguay en esa lucha de las contradicciones. Antes del secuestro de Cecilia Cúas, se produce también otro secuestro de una empresaria, el apellido de la Rado, que la tiene dos o tres meses secuestrada y de la Escuela Lagra, previo pago, que es una cantidad muy importante de parte. Para que tengan ustedes una idea, porque la cosa es decir, falta 200 campesinos en tanto tiempo, y otra cosa es cuando se particulariza específicamente sobre un grupo especial, en este caso sobre el Partido Patria Libre, el Movimiento Agrario Popular, y otras otras organizaciones campesinas que son más o menos hermanadas en esa lucha. En el 2003, se encuentran a los dos máximos dirigentes del Partido Patria Libre, Juan Alonso y Alonso Martínez, son los dos miembros de la dirección política del Partido Patria Libre. Los llevan a una base clandestina, de la policía, un chupadero, como le diríamos acá, los tienen 15 días torturando los dos, salvajemente, Juan Alonso todavía tiene secuelas importantes en esas sesiones de tortura, y les ofrecen, a cambio de dejarlos de libertad y de permitirlos de efectivos, que firmen una declaración que yo les preparaba, haciéndose cargo del secuestro de esta señora de la de Fnado.